El reino del revés El reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés No quiero que en el reino del revés un señor llamado Andrés Es que tiene mil quinientos chimpancés y si los miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés No quiero que en el reino del revés nadie baila con los pies Que la música no se oye pero se ve y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés A ver cuál es el reino del revés Estar el reino del revés Cuidar su perro que tiene las patas en las orejas Y las orejas en las patas ¡Vamos a ver el reino, el reino del revés! Vamos a ver el reino, el reino del revés Vamos a ver el reino, el reino del revés ¡Suscríbete al canal!